Benjamín, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Vicente, pues muy contento de saludarte a través de tus micrófonos, saludar a todas las mexicanas mexicanas que viven ahí en Chicago y decirles que efectivamente dimos esta conferencia para puntualizar parte del trabajo que vamos a hacer, que tengan derechos plenos los mexicanos en el exterior. Y lo que no dice el comunicado, pero sí lo quiero reiterar, que esto yo lo hice, así arranqué la conferencia, en función de las conclusiones que recibimos del foro al que asistimos el fin de semana pasado allá en Chicago. Así es que le digo a los integrantes de la coalición de migrantes mexicanos, a los integrantes de este foro binacional, a todos los que ahí participaron, yo estuviste ahí Vicente, que nosotros vamos a cumplir nuestra palabra porque además nos parece justo y correcto que los mexicanos en el exterior tengan plenos derechos de votar y ser votados. Vamos por la sexta circunsticción, vamos para que tengan espacios en el Senado de la República y cada uno de los planteamientos que me hicieron. Ese es el compromiso y ya estamos trabajando en ello. Estábamos hablando, Benjamín, de una gran voluntad que demuestras para el migrante, no es por echar flores nada más, por echar flores al César lo que es del César, así como mentamos madres y exigimos cuentas a muchos, hay que reconocerte la voluntad que en la primera semana, la semana que regresas a México, cumples con ese compromiso de decir, yo voy a ir a plantear las cosas que nos están diciendo aquí, que vinieron en tiempos que no eran electorales, vinieron después de las elecciones, que vinieron con sus propios recursos. Muchas personas dirán, ¿qué quiere Benjamín Robles? ¿Por qué lo haces Benjamín? Yo te lo pregunto porque aquí hay desfile de políticos, históricamente estamos condenados a ver desfiles de políticos desde gobernadores, legisladores, vienen, se toman la foto y regresan y no hacen nada. Y tú en los primeros días al regresar al Congreso ya haces conferencia de prensa y haces estas declaraciones que me parecen que tenemos que reconocer y aplaudir. Bueno, mira, yo soy de un estado, Oaxaca, que lamentablemente también ve como muchos de sus pobladores, las familias se van dividiendo porque como no hay oportunidades en México, no hay oportunidades de trabajo en Oaxaca, la gente ya tiene que ir a buscarlas y muchos van a los Estados Unidos. Entonces sabemos que esto es algo que sucede, es algo real y entonces necesitamos también entender que los migrantes mexicanos que viven allá en la Unión Americana han estado enviando cantidades de remesas fundamentales, más de 30 mil millones de dólares que si no hubiesen llegado a México el año pasado, por ejemplo, pues quién sabe qué hubiera pasado en este país, una revolución no pacífica como la que vivimos en las elecciones, sino quizás una revolución sí violenta. Así es que hay que reconocerle a nuestros compatriotas que viven en la Unión Americana, que así como ellos apoyan económicamente, también el gobierno mexicano, el Estado mexicano tiene que entender que tienen en este momento derechos que no pueden ejercer de manera íntegra porque nuestras leyes no existen las normas que así lo permitan. Por eso lo vamos a corregir. Yo decidí hacer propia la propuesta de este foro binacional y hasta cambió mi agenda porque yo dije que la primera iniciativa que iba a presentar iba a ser la de bajar el precio de la gasolina, que ya tengo prácticamente lista, pero estoy trabajando para que a la par podamos entregar la primera propuesta en favor de los derechos plenos de los migrantes. Esto lo estoy haciendo porque sé de lo que existe, de la realidad que existe, que hay que cambiar, hay que adecuar el marco jurídico a esta realidad, mi querido Vicente. Benjamín Robles, estamos platicando en vivo y en directo y sin censura con Benjamín Robles, todavía senador del Partido del Trabajo, diputado electo por Oaxaca, el segundo, tengo entendido, el segundo más votado, ¿no, Benjamín? Sí, tuve el honor de acompañar al licenciado López Obrador una vez más en esta elección y bueno, pues, tener una votación muy copiosa y eso también es una responsabilidad, un compromiso y por eso estamos trabajando ya desde ahorita, mi querido Vicente, amigas y amigos allá de Chicago. Ya que estás hablando de López Obrador, fue una coalición, Partido del Trabajo, Partido de Encuentro Social, Morena. No quiero que pongamos, no dejemos en mal a nadie, pero ¿qué te dicen tus colegas? ¿Cómo han recibido esta conferencia de prensa, tus pronunciamientos, tus propuestas? ¿Ves que te van a apoyar? Sí, la verdad es que la conferencia sí que es lo Vicente para insistir en visibilizar algo que es real, una problemática que debe resolverse en la vía de los hechos y en principio cambiando el marco jurídico. Yo lo dije en la conferencia, no soy el único, fuimos varios legisladores y estoy seguro que en esto contaremos con el apoyo y la suma de todas y de todos. Yo ya estoy preparando la iniciativa y la voy a estar llevando de curul en curul para que también nos la firmen y la podamos presentar un gran número de diputados. Eso es lo que voy a hacer. Pero además quiero decirte que independientemente de que en nuestra agenda parlamentaria traemos planteamientos para acompañar a López Obrador en lo que nos ha pedido, tenemos también planteamientos de nuestro propio grupo parlamentario, pero somos un grupo parlamentario de mujeres y hombres libres y yo tengo la libertad y además el derecho de hacer propuestas tan importantes como esta que no solamente hablé de los derechos políticos, sino también hablé del tema económico, hablé de impulsar una ley nacional del retorno. Es decir, todos los planteamientos que me hicieron yo los abordé ayer en la conferencia de prensa cuando fui a registrarme para obtener ya mi credencial y estar listo para la próxima semana arrancar la legislatura histórica en la que veremos cómo López Obrador se inviste como presidente de la República. ¿Para cuándo tú piensas, mi querido Benjamín, que vamos a ver resultados de estas propuestas que se van a presentar formalmente cuando te sientes ya como diputado federal en el Congreso mexicano? Mira, seguramente como sucede al arranque de cada legislatura, tardaremos cerca de un mes en terminar de integrar todas las comisiones. Entonces las iniciativas que se van a presentar en las primeras semanas se enviarán a comisiones que no están integradas todavía por ningún diputado o ninguna diputada. Cuando estas sean integradas, ya empezará el trabajo en comisiones. Estas se tendrá que ir a gobernación, se tendrá que ir a puntos constitucionales, se tendrá que ir a la comisión para que dé su opinión de inmigración. Y bueno, yo espero que en el primer periodo podamos estar ya haciendo las revisiones técnicas, inclusive convocando a foros para que se reconozca la importancia. Sí, hay que reconocer que el presupuesto es quizás el tema más importante que tenemos que votar en este primer periodo de sesiones del primer año legislativo, pero se estará trabajando en comisiones y yo no voy a quitar el dedo del rancón. Yo voy a estar, permíteme decirlo sin censura, jode y jode a los diputados para que hagamos esta chamba en favor de los migrantes. Y nosotros, te lo prometo, en Sin Censura vamos a estar jode y jode para que se cumpla lo más rápido posible. Digo, si me permites. Así debe ser. Así debe ser, mi querido Vicente. Oye, Benjamín, dos cositas para dejarte ir. Yo sé que andas ocupado. Se va a necesitar mucho y solamente una persona con la capacidad política como tú, Benjamín, para animarse a hacer propuestas como esto de bajar la gasolina y eso seguramente vas a enfrentar a mucha oposición de todos lados y de todos los colores y de todos los sabores. Eso de pedir que baje el precio de la gasolina no va a ser muy fácil que digamos. Pues sí, pero yo ya decidí estar del lado de las causas de la gente, de lo que pide la gente, de lo que nuestra gente requiere. Pero además lo ofrecimos en campaña. Entonces lo que no se vale es ofrecer en campaña algo y luego no hacerlo. Hay que cumplirle. Yo le voy a cumplir a la gente y sé que contaré con el apoyo y el respaldo de diputadas, diputados. Y bueno, pues vamos hasta las últimas consecuencias. Yo no soy de los que se cansan. Cuando yo me casé, pues le tuve que pedir muchísimas veces a mi esposa que se casara conmigo. No creo que fue la primera. Yo también para eso soy bueno, por estar duro que darle hasta lograrlo. Así que eso es lo que vamos a hacer en este tema de migrantes. Tu panorama de México. Un México que ve salir a la profesora Elvester Gordillo, la ve regresar a la vida pública con conferencia de prensa y toda la cosa. Un México en el que la PGR le cambia los cargos a Javier Duarte y en un descuido hasta enfrenta su proceso en libertad. Un México que ve a Enrique Peña Nieto hacer pasarela por los medios y va a los medios a los que más chayote les ha dado. Televisa, Azteca, Imagen. Bien, dime qué piensas de este México, Benjamín Robles. No, pues no es el México que nosotros queremos heredar a nuestros hijos. No es el México que la inmensa mayoría quiere que así nos vean. Tenemos que cambiar muchas cosas. Así es que yo le pido a nuestra gente, a nuestros compatriotas que viven allá en el medio oeste de la Unión Americana, pero que también a todos nuestros compatriotas que viven aquí en la ciudad de la ciudad del país, que no debemos bajar la guapia. Este movimiento, este resultado electoral nos obliga a trabajar con todo. Yo te digo que así lo vamos a hacer. Pues, Benjamín, si te parece, te quiero comprometer a que hagamos más continuos estos enlaces para que nos mantengas al tanto de lo que va ocurriendo en la Cámara de Diputados. Y por lo pronto te mando un abrazo y te agradezco el tiempo. Al contrario, yo me siento muy honrado. Un saludo con afecto, con cariño a todas las mexicanas y mexicanos allá de Chicago, del medio oeste, de todos los que sé que te siguen porque de verdad eres un periodista que se sabe bajar los pantalones y por eso sin censura. Es seguido por muchos mexicanos donde quiera que estemos. Así que un abrazo para todos, para ti también un saludo. Y por supuesto, te tomo la palabra. Yo estoy aquí en las órdenes. Le dio Vicente un saludo para todos. Sale el todavía senador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles.